El sábado día 12 de julio las playas de Sabinillas se visten de blanco para celebrar la Noche de la Luna Llena, una fiesta que organiza la Delegación de Turismo y que sigue atrayendo a más vecinos y visitantes cada año. Además, en esta nueva edición, este evento contará con numerosas sorpresas que harán de esta una velada única. Las playas de Sabinillas volverán a acoger un año más la fiesta de la Luna Llena que alcanza ya su cuarta edición. La celebración coincidirá con la luna del mes de julio y tendrá lugar el sábado día 12, según anunció durante la presentación de este evento en la Diputación de Málaga el delegado de Turismo Emilio López, que estuvo acompañado de la directora de área Pepi Valenzuela. Este año la fiesta de la Luna Llena presentará un mercado mágico que se instalará en las calles anexas a la celebración de este acto, que como cada año se da cita en las playas de Sabinillas a la altura de la Plaza del Cali. Según avanzaban desde el área que dirige López, también se contará con distintas novedades, además de ofrecer a los vecinos y visitantes diferentes ambientes musicales a lo largo de la tarde-noche. La fiesta arrancará sobre las 8 de la tarde y se prolongará hasta la madrugada. El momento más llamativo será cuando a las 12 en punto se suelten los globos flotantes que repartirá la concejalía y que llenarán de luz el cielo manilveño en uno de los momentos álgidos de esta fiesta. La organización ha pedido a los vecinos y visitantes que vayan vestidos de blanco para seguir con la tradición y hacer que esta actividad vaya cada año a más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!